Sobre el próximo viernes, ¿arranca la actividad, en este caso, para los más chiquititos? Sí, el próximo viernes, primero de marzo, para infantiles, o sea, serían menores hasta sub-10. Este año hicimos un cambio de profesores, en esta oportunidad nos va a acompañar Mauro Benítez con las infantiles. Bueno, Andrés continuará con sub-12 hasta sub-16 y también incorporamos al profesor Jonathan Maidana para sub-18 y reserva. Bueno, Jonathan, bienvenido al hockey. Bueno, muchas gracias. Esta nueva etapa, digamos, diferente, algo nuevo, y un lindo desafío de entrar al hockey, que ha tenido buenos resultados en estos años y han trabajado muy bien, así que muy contentos de empezar. Fundamentalmente hacerlo en tu pueblo, con tu gente, ¿no? Sí, digamos, es algo que cada día va mejor, el hockey, cada año se van superando, y era un lindo desafío profesional, digamos, poder entrar en el ambiente y poder demostrar que se puede estar en el hockey también. Bien. Estaban convocando a niños también. ¿Cómo vamos con esto? Sí, la idea era ir armando caballeritos a partir de este año, y bueno, en principio el profesor Mauro Benítez va a intentar con infantiles a ver qué convocatoria tenemos. Lo que queríamos aclarar es que este año no va a ser martes y jueves, como veníamos habitualmente, sino que va a ser martes y viernes, por una disponibilidad del salón y de horarios del profe, y bueno, nos vamos acomodando, digamos. Así que después, durante el año de última, se irá arreglando, pero la idea es arrancar martes y viernes. En este tratar de acomodar toda la actividad no es fácil, ¿no? Sí, pasa que estamos con algunos problemas de infraestructura, como ya todos sabemos, pero estamos trabajando mucho para ir haciendo nuestro espacio, así que bueno, pronto vamos a tener novedades, si Dios quiere. Bueno, ¿cómo vas a arrancar? ¿Qué día vas a trabajar vos con las chicas? Sí, vamos a estar trabajando martes, jueves y viernes, de ocho y media a diez aproximadamente, acá en el salón, por ahora, así que esos días serían los de entrenamiento. Si alguien se quiere sumar, ¿lo puede hacer? Sí, sí, siempre están bienvenidas todas las chicas que quieran acercarse, en ese horario, vienen, consultan y no hay ningún problema. Bueno, porque cuanto más gente, mejor para trabajar y para tener un buen plantel. Obviamente, es un plantel que compite, que tiene que tener competencia, así que si hay una competencia interna de las chicas, mucho mejor todavía. Hablaba Lili recién del espacio propio, ¿no? El gran sueño que hablábamos la otra vez cuando vino el gobernador. ¿Seguimos avanzando? Estamos a punto de concretar una operación con un proveedor de la alfombra, pero no queremos decir nada hasta que no se conteste, porque si no, los sueños no se hacen realidad. Pero se sigue avanzando, se está trabajando. Estamos a punto caramelo, como dijo Lili, para ya concretar el primer desembolso de lo que el gobernador nos dio. Y poder rendir ese dinero y poder pedir lo otro, que también nos prometió. Y bueno, y después pedir que nos apoyen en todas las actividades que se hagan, porque vamos a tener que juntar lo que nos falta, que no es solamente colocar la alfombra, es habilitar el predio que adquirió el club hace casi dos años, para tener nuestro propio lugar. Porque este salón no es para jugar al hockey. Tenemos muchos inconvenientes, hay muchas actividades y bueno, pero ya vamos a tener nuestro lugar propio. Así que esperamos que se sumen más alumnos, más chicas, varones, gente grande, no hay ningún problema. Son todos bienvenidos, aunque no sepa jugar al hockey. Están los profes que están técnicamente preparados para poder aportar lo que han estudiado. Y bueno, los esperamos a todos, no tenemos ningún problema de que venga el que quiera. Y cuantos más seamos, más justificado va a estar el espacio que necesitamos para nuestra disciplina. Reiteramos, el viernes. El viernes nos va a estar acompañando el profesor Mauro Benítez, que es muy conocido acá en el pueblo, con las infantiles. Y bueno, también esperamos a todas las mamás que se acerquen, vamos a estar integrantes de la subcomisión para aclarar todas las dudas de seguro, de cuota, de la forma en que se trabaja. Obviamente ese nivel no es competitivo. Son encuentros que se hacen cada 15 días, una vez por mes en Paraná, pero que es el semillero que necesitamos para que siga esta disciplina. Porque las chicas empiezan a estudiar y se van del pueblo, como pasa con las categorías que va a tomar Yona, y se hace muy difícil poder armar un grupo, aunque sea de las titulares, que son 11. Entonces, bueno, completamos con otras líneas, pero siempre hay como lagunas. Así que necesitamos que se sumen. Retiramos yo en los tuyos los días. Martes, jueves y viernes a las 8 y media, 20 y 30, acá en el salón del club. Muchas gracias a los tres. Bueno, gracias a vos.